Sabemos a partir de la investigación sobre la biología del estrés, el impacto negativo que este causa durante periodos sensibles sobre la arquitectura del cerebro, que puede afectar el aprendizaje, el comportamiento y la salud física y mental. Lo que esto significa es que esas experiencias que nosotros le proporcionamos a los niños en esos primeros tres o cuatro o cinco años sirve como el andamio. No les garantiza una vida perfecta más adelante, pero en cierto modo es como una póliza de seguro. Algunas experiencias son más importantes en la niñez que en etapas posteriores de la vida y por consiguiente es aconsejable invertir en lo que sucede en esos primeros tres o cinco años de vida. De modo que el estrés persistente cambia la arquitectura cerebral. Permítanme que les muestre esto. Sabemos que existen cambios en la estructura de las células nerviosas que son responsables de la comunicación que habilitan a los niños a responder en su mundo. Esta es una neurona característica ubicada en la corteza prefrontal. Esta es una neurona después de experimentar un estrés crónico durante el desarrollo. Termina de esta forma. Por consiguiente, el estrés tóxico provoca cambios arquitectónicos que resultan en menos conexiones. No es solo que ellos estén en riesgo de dependencia de drogas y alcohol, sino que también afecta otros aspectos de su biología. Corren el riesgo de la depresión. Quizá nadie se sorprenda de eso. Corren el riesgo de enfermedades cardiovasculares prematuramente. No es como si la suerte ya estuviese echada y la puerta se cerrara, pero nos dirá, si quieres que este niño vuelva a una trayectoria de desarrollo normal, si esperas mucho vas a ver cómo empujar una puerta que pesa mil libras para abrir en vez de simplemente abrirla muy suavemente, que es lo que uno puede hacer con experiencias tempranas adecuadas. El segundo punto es que según comprendamos cómo las experiencias afectan al cerebro, estamos en una mejor posición para hacer dos cosas. Identificar lo antes posible a los niños que corren el riesgo de salirse de la trayectoria al desarrollo normal. Y segundo, desarrollar intervenciones dirigidas a circuitos específicos en el cerebro. Hay un periodo fundamental, un periodo durante el cual este descuido profundo que ellos han experimentado requiere una intervención y enriquecimiento que tiene que suceder en un cierto periodo de tiempo para que surtan los efectos más potentes. El ingrediente más importante y las experiencias positivas para los niños pequeños son contar con un adulto receptivo o con los adultos que forman parte de la vida del niño, que le ayudan a que su cerebro se entusiasme con el aprendizaje y a mantener el desarrollo de su cerebro. Además de tratar de centrarse en alcanzar a las poblaciones en más riesgo lo antes posible, y eso sería antes del nacimiento, si tan solo tuviera que centrarme en afrontar las situaciones después del nacimiento, cuando se tiene a un infante o se tiene a un niño pequeño, o en el desarrollo de sistemas de cuidado infantil, donde los clasificamos en cuanto a su calidad, donde proporcionamos los recursos para alentarlos a contratar el mejor personal. Esto nos sale barato y requiere una inversión, que si comenzamos con esos sistemas y generamos sistemas de excelencia de entrada y los aplicamos a los individuos que están más en riesgo, allí es donde vamos a obtener la mayor rentabilidad de la inversión. Y que si luego seguimos siendo consistentes de cómo las experiencias dejan su huella en el cerebro, entonces tenemos muchas más probabilidades de tener niños que terminarán siendo ciudadanos de éxito, felices y productivos de la sociedad.